El presidente de Argentina, Mauricio Macri, propuso una reforma política para modernizar las elecciones con el uso de la boleta electrónica y modificar el complejo sistema a través del cual se postulan actualmente los candidatos. También se refirió a la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas. Que va a ser un cambio para nuestra democracia y para todo el país. Un sistema electoral transparente, equitativo del siglo XXI ayuda a unir a los argentinos. Basta de estas listas prolectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudaban. Otras dos iniciativas establecen la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales y marca procedimientos específicos para cumplir entre la fecha de la elección y la asunción del nuevo gobierno. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.